¿Cuánto gana un carpintero en Estados Unidos? El salario promedio por hora es de 22,30 dólares y el salario anual sería de 51,224 dólares. Este sería el salario promedio. Dependerá de la experiencia del estado donde estés trabajando y del tipo de empresa, ya que cada empresa es un mundo. El salario de un carpintero en USA dependerá de los años de experiencia en el sector. Siendo de inferior a un año, el salario de 16,65 dólares. Tenemos el salario entre 1 a 4 años de 19,33. Entre 5 y 9 años, más de 22 dólares. Y con una experiencia superior a los 10 años, el salario estaría muy próximo a los 25 dólares por hora. Entre las empresas que mejor pagan a los carpinteros en Estados Unidos, tenemos en el top 1, ACC Home Remodeling con un salario de 36,82 dólares. En segunda posición, Allie Construction con 34,38 dólares. Tenemos también a MGR Workforce con un salario de 32,26. Y tenemos a continuación a Sengleton Construction con 32 dólares. Luego ya bajaríamos por debajo de los 30 dólares con las empresas como Penmark Inspired Space. Tenemos a Repat. Tenemos a STP. Tenemos también a Kale Traders Partners. TRBR. Y por último, teníamos a Dealers Construction. Estas serían las empresas que mejor salario ofrecen a los carpinteros. Además, otro factor a tener muy en cuenta a la hora de trabajar de carpintero es el estado donde estés residiendo, ya que hay bastante diferencia. Como por ejemplo, tenemos el estado de California, donde el salario es un 39% superior al promedio nacional, seguido de Alaska con un 18% y de Washington con un salario un 23% superior. Y entre los estados con peor salario nos encontramos a Nuevo México con un 23% inferior, Texas con un 16%, Oklahoma con un 20%. Como podéis ver, estados del sur y del este serían los que peor salario ofrecen. Luego tenemos los estados del norte, como Montana o Dakota del Norte, como Minnesota, que tienen un promedio mucho más acercado al promedio nacional. Así que espero que estos datos os hayan servido. Déjenme en los comentarios su experiencia como carpinteros, si el salario se aproxima a esto que están viendo o si están interesados en ejercer esta profesión también. No olviden dejar su like y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.